¡Aquí tenemos una bella señorita disfrutando en su bici de un hermoso día de sol! ¡Pero qué maravilla! ¡Guau! ¡Mira esa moto! Tranquila Karina, no lo tomes a pecho. ¡Villana de turno! Su misión, acabar con los que invaden las bicisendas y los espacios públicos. ¡Villana de turno! ¡Un camión gigante te enfrenta! ¿Qué vas a hacer Karina? ¡Bien! ¡Ese sí que es un salto olímpico! ¡Me parece que no es buen momento para tomar algo! ¡Oh! ¡Ahora sí que es inofensivo! ¡Esta gente está loca! ¡Aman el smog! ¡Esta es la fabulosa rueda hipnótica! Lo siento amigos, ¡Ahora amarán la vida sana aunque no les guste! ¡Cuidado Karina! ¡Estás rodeada! ¡El maldito humo está a punto de asfixiar a la viscana! ¡Ahora tomarán de su propio veneno! ¡Y a partir de ahora que el que invada la viscenda deberá tener cuidado que Karina no lo sorprenda! ¡Va! ¡Sus! ¡Gracias!